Pregunta 77. El territorio peruano. El ordenamiento territorial es un proceso complejo y necesario para establecer un territorio organizado que contribuya a orientar el desarrollo del país. El famoso instrumento de planificación y gestión del territorio comprende la demarcación territorial que está a cargo del gobierno regional, el ordenamiento territorial que está a cargo del Ministerio de Ambiente, el acondicionamiento territorial que está a cargo de los gobiernos provinciales y la zonificación que está a cargo de los gobiernos municipales. Estos dos últimos forman parte de los gobiernos locales. La respuesta es la letra E.